La Perla Estamos acá con el amigo La Perla Disfrutando un día más el loco por el barro Vamos a cruzar ahí el Sanjón Con el Ondita ¿Tiene que anembrar de noche? Primero abajo Arriba, primero Abajo tiene marcha atrás Con el botón rojo Adelante Atrás Marcha atrás Vamos a ir pasando Un fiebre Un fiebre Un fiebre Un fiebre Un fiebre Un fiebre Vamos con el otro Ondita No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Segunda. Aquel primera, primera. Jugando una tarde más en loco por Eduardo, eh. Ahí le hacemos un reportaje a la del mono, enterrado hasta las muelas. Despacito, despacito. Despacio. Sí, Suzuki tenía que ser. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? El copiloto te dijo, pasá por ahí que pasá, ¿no? Pasá por ahí que pasá, te dijo, ¿no? Mirá cómo está. Un tsunami de barro ahí acá. ¿Sí? ¡Oh! Como siempre te digo, querés pasar un día así, familias, amigos, bros, inscritos de X, club, 4x4.com.ar. Locos por Eduardo, esperamos. El cierro mino, a partir de la 10, en nuestra pista de Seiza, locos por Eduardo. Lleva peso, lleva peso atrás. Lleva una poca acá. Dale, 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 dale. Dale, dale, para atrás. Dale, 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 dale. ¿Eh? No, muy fina, muy fina. ¿Qué importa? Sí. Acá está pesando el doble, al tenerlo sonido. ¿Sabes qué? Me parece que la frenó, que adelante tiene como una... Un tsunami de barro. Sí. O sea, que lo fue a arrastrar, en un momento le hizo una pared. Y empezó a chupar para abajo. No la pudo tempar, porque a veces se sintió, se sintió. Claro, se chupa. Claro. Un rescate de cuagas, una tarde completa, boli. ¿Por culpa de quién te quedaste? Adrián. ¿Quién es? ¿Quién es Adrián? Culpa de él. ¿Qué pasa con pato? Está re caliente. Está re caliente. Primera despacio, dejá la que baje. ¡Gracias! ¿Los sacan los grilletes? Vale, ahí viene el otro y ya preparamos